¿Qué tal amigos? Nosotros somos Arrendados de Nuevo León. En esta ocasión le traemos un tema grande por ahí, de los temas románticos de Valentín Elizalde. Mandando primeramente un saludo a M. Sonny Music y a nuestros amigos de los de Sonora. Esto se llama, se llama Mi Nuevo, Mi Nuevo Amor. Te voy a presentar a la que dicen que no vale la pena, a la que expresa fácil del ardor, la borla y la condena, a la que no merece un papel en su ansiedad, que por amar constante con desprecio le llaman amante. Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente, Contraste de tu cruel indiferencia, ella es muy complaciente, mi tesoro escondido. Ella es mi nuevo amor, que por amar constante con respeto le llaman amante. Mi nuevo amor, no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario, Cualquier momento aprovechamos para amarnos, Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirá, Mi nuevo amor. De nuestras noches de pasión no hace derroche, Mientras tú llenas mi existencia de reproche, Ella tan solo se limita a entregarme el corazón. Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente, Contraste de tu cruel indiferencia, Ella es muy complaciente, Ella es muy complaciente, Es oro escondido, Ella es mi nuevo amor, Que por amar constante con respeto le llaman amante. Mi nuevo amor, No hace reclamos de mi tiempo y de mi horario, Cualquier momento aprovechamos para amarnos, Nos entregamos ignorando de este mundo el que dirá, Mi nuevo amor. De nuestras noches de pasión no hace derroche, Mientras tú llenas mi existencia de reproche, Ella tan solo se limita a entregarme el corazón. Música Música Gracias por ver el video.